El Día del Abogado El Día del Abogado El Día del Abogado Opuestas al gobierno de facto Entre ellas a seis abogados laboralistas Muy involucrados con la defensa De los derechos laborales Avasallados por la oligarquía en el poder El más conocido de todos ellos Era Norberto Centeno Cinco de esos abogados Fueron asesinados Ahora bien ¿Por qué recordar este hecho? Triste, cruel ¿Por qué darle importancia? Obviamente En honor a los abogados asesinados Pero Hay que tener presente Que la presión El ataque Las calumnias Las amenazas Inclusive la muerte Como en el caso apuntado Ejercida por el poder oligárquico No era nuevo en la Argentina Y hoy sigue vigente por otros medios Quiero aclarar Por si no lo dije Que estos abogados laboralistas Estaban realmente muy comprometidos Con la causa nacional y popular Y con la defensa De los derechos laborales Con lo cual Evidentemente Eran peligrosos Para la oligarquía Gobernante En ese momento Atentar Contra un letrado En el ejercicio De su profesión Para impedir Que actúe O Obstaculizar su trabajo Es un ataque Al sistema de justicia Y a la justicia misma Más todavía Cuando es maldita Sea la forma Que se den Los mismos Se producen En causas laborales Y el atacado Es el letrado De los trabajadores Y ni que hablar Si esos ataques Se producen Contra Abogados Defensores De acusados Imputados Acusados En causas penales Por ejemplo Las escuchas ilegales En la prisión de Seiza A las conversaciones De los presos políticos Con sus letrados Defensores Es un ataque Al sistema de justicia Esto pasó En el gobierno De Mauricio Macri Y actualmente Como la mayoría De los oyentes Deben haber Está de conocimiento Está siendo investigado El famoso Esplonaje En la cárcel Es tremendo Es una violencia Es una violencia Al sistema De justicia Notable Y se producen Supuestamente En democracia O También Cuando Por ejemplo Se coacciona A jueces Y abogados En otros ámbitos No en el penal Presionándolos Amenazándolos Recuerden ustedes A Macri Palabra más Palabra menos Diciendo Que los jueces Laborales Y los Abogados Laboralistas Por supuesto Los abogados Que defienden A los trabajadores Conformaban Una mafia Lo dijo Públicamente ¿Por qué Digo Un ataque Estos Son O conforman Un ataque Al sistema De justicia Porque normalmente Cuando se hace Público Algún tipo De escándalo Vinculado A lo judicial La percepción Del ciudadano Apunta Al poder judicial Al ministerio Público Es decir A jueces Fiscales Defensorios Oficiales Los abogados Patrocinantes O defensores No pertenecen A esas instituciones Pero junto Con ellas Conforman El sistema De justicia Por lo tanto Atacar A los abogados Que no forman Parte obviamente Del poder judicial Ni del ministerio Público Es un ataque A la propia Justicia En el estado De derecho Democrático Esto es Inadmisible No habría Justicia En el estado De derecho Si no existieran Los abogados Abogados Patrocinantes Representantes Que representan Patrocinan Representan Defienden A personas Que están sujetas A cualquier tipo De juicio Mucho más grave Es Si no existieran Los abogados O Como ha sucedido A lo largo del tiempo Y en los últimos Cuatro años Mucho más Se los presionara Se los obstaculizara Se los amanezara A los abogados Que actúan En causas laborales De la seguridad social Penal Etcétera En concreto Atacar Violentar Presionar Amenazar Abogadas En el ejercicio De la profesión Es tan grave Como hacer lo mismo A jueces Fiscales Defensores Oficiales Y esto Que vengo diciendo Amenazas Etcétera No es nuevo Fue Moneda Corriente Tanto para el poder judicial Como para los abogados En todos Los gobiernos De facto Oligárquicos Cívico Militares Desde el golpe De estado Inaugural Contra Ilegosen En 1930 Por supuesto Que mucho más grave Mucho más intenso Fue Cuando Se derroca Perón Mucho más intenso Que en 1955 Por ejemplo Se suprime La corte Suprema Se da de baja A los jueces De la corte Suprema De un manotazo Por decreto No hay congreso No hubo juicio político Los echaron Pero también Se pone En comisión A los jueces Y a muchos Se los echó Disculpen el término Es poco técnico Pero muy claro Se los echó Sin juicio político Obviamente No había congreso No había parlamento Y también Se designó A jueces Se designó A jueces Sin el más mínimo Respeto De la constitución Sin el procedimiento Que establece La constitución Porque por ejemplo Porque no había senado Ahora bien Los jueces Dechados Continuaron Dechados Y los jueces Nombrados De manera irregular Siguieron Siguieron En 1966 En 1966 Golpe de Honganía También Se echó A la corte Suprema De justicia A la que estaba En ese momento A cargo Y también Se pusieron jueces En comisión Y también Se nombraron jueces Contrariando Absolutamente La constitución Cuando en 1973 En la primavera Campolista Como se llamó En su momento Se trató De encontrar Algún procedimiento Legal Y constitucional Para poder Hacer cesar A muchos De los jueces Que representaban El poder oligárquico Y que venían Desde 1955 O de 1966 Contrariando Permanentemente El interés Nacional Y popular Hubo Quienes decían Que eso era Violentar La constitución Porque atacaba La estabilidad De los jueces De jueces Nombrados Por gobiernos De facto Ni que hablar A partir de 1976 Se suprime La corte suprema Se nombró otra Sin respetar La constitución Obviamente Se puso A los jueces En comisión Se echaron A muchos Se nombraron A otros Ahora Esto mismo En otro nivel Con otros procedimientos Pasaba con los abogados Los abogados De Perón Fueron Perseguidos No se llegó A matar A nadie Como pasó Ya En la noche De las corbatas Los abogados Que defendían A presos políticos Los abogados Que defendían Derechos Laborales Los abogados Los abogados Que defendían Causas populares Eran Ojaculizados Perseguidos Amenazados Presionados Etcétera El sumum Fue la noche De las corbatas Ese día En ese momento En esos días Violentaron Todos los límites Y mataron Abogados Muy comprometidos Con las causas Laborales Y muy comprometidos Políticamente Con lo nacional Y lo popular Por eso hay que recordarlo Y por eso hay que tener Siempre muy presente Que atacar A un abogado Es también Atacar al sistema De justicia Y ni que hablar Vuelvo para terminar Un poquito A lo que he dicho Al principio Durante El gobierno De Marx Lo extraordinario Que la presión A jueces Fiscales Jueces que han sido Prácticamente Acusados De todo Sujetos A ayudes De juiciamiento Presionados Para que renuncien Calumniados Fiscales Que le ha pasado Algo parecido Y abogados Se dio En democracia No se dio En un gobierno militar Se dio Con Mauricio Macri La única diferencia Es que Por suerte No mataron A nadie Pero siguen Actuando Los supuestamente Democráticos Y republicanos Como Los gobiernos Oligárquicos Cívico Militares De facto Hasta la próxima Más 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 Gracias por ver el video.